y voy a ir para la casita porque tengo que ir y voy a ir y voy voy, voy, voy voy, ay, voy voy a ver a mi albañito voy, voy, voy voy con mi mochila super bonita voy, voy voy, voy, voy voy, voy, voy voy, voy voy, casita, casita, casita no, 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 no ¿cuál es mi casita? casita 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 ¿dónde está mi casita? casita casita creo que tengo que ir para el otro, el otro porque acá no voy a encontrar ninguna casita me parece no sé, pero bueno, yo quiero mi casita ¿dónde está mi casita? mi casita mi casita creo que hay por acá no sé, no sé, pero estaba por acá no sé, pero estaba por acá mi casita voy voy a ir, señor, voy voy a ir voy a ir si voy a pedir un taxi a mi casa voy a pedir un taxi a mi casa sería mi casa perfecto sería mi casa sería mi casa freista esta es mi casa amigos esta es mi casa voy a, voy a ver voy a ver si puedo plantar algo en mi casa porque es mi casa y entonces si puedo plantar algo está genial así que voy a ir para, ya para, para, para para dentro de la casa a ver a mi planto y a ver si puedo comer algo después me voy a ir a buscar un helado ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? jiji soy pink nada más que me falta la remerita y los yares que no se bien ay, 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 Freys ay, Freysita tiene, tiene, tiene mi hermanito mamán ¿dónde está? bueno ya me doy los gustos de que acá se acuesto yo porque soy bebé porque soy chiquita así que me voy a acostar bueno esta es hora de levantarme así que voy a ver mis redes sociales porque sí porque las pareció llover si está el clima mal mañana bueno, sí ya las vi ya las revisé me puse un montón de cositas lindas así que bueno yo creo que ya está y voy a cerrar a mi carita voy a cerrarla para que nadie pueda pasar porque hasta más que alguien pueda pasar a mi casa porque la pueden la pueden robar me pueden robar cosas y no 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 quiero que me roben cosas así que mam voy 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 a ir para para un para un lugar a comprar comida o algo porque me falta un poquito así que voy a ver si puedo ir a algún lugar por acá que hay lugares si bien hay lugares no no quiero entrar quiero porque hay lugares acá para comer entonces he vuelto a mi casa pues no voy a dejar las puertas abiertas aunque no debería dejarlas pero bueno no me dio la gana de dejar las abiertas así que voy a voy a ir para allá a ver si veo oye gané más patas pero yo voy a teletransportarme me voy a me voy a ir al principio sí me voy a ir al principio al formitule a ver si puedo comprar algo para mi casa aunque tenía que esperar para mí porque me iba a comprar un patincito para andar patinando por todos los lugares pero no puedo así que voy a ver qué hay acá en el en el en el en el bedroom a ver si hay alguna cosita linda para mí porque porque la cama que tengo no es muy de nene así que voy a ver si veo una camita más bonita la quiero color rosita porque me encanta color rosa porque las niñas o sea a mí me encanta color rosa a mi mamá no le gusta pero a mí sí me encanta bueno a mi mamá esa es mamá esa le gusta el color verde por eso tiene plata en la cabeza hola mamá hola Isa deja de joder y ve a casa hola 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 mamá pero tengo que ir a comer algo es de noche hija vamos a comer vas a comer una pizza y te vas a casa hola me tendrías que acompañar pero bueno si no querés no me acompañes está bien me manejo sola vamos a ir a uy vamos a ir a la plaza para comer algo ¿no? y voy a hacer una pizza mala y voy a ir a la plaza si es que puedo porque yo tengo muchas camas es que tengo dos solamente y con este tengo tres tengo tengo tres camas porque son tres lugarcitos los que tengo para acostarme y el sillón también tengo sillones también pero bueno los sillones depende de 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 cuánto de cuándo así que no voy a tomar café y voy a ir a y voy a ir a a comer voy a ir a comer algo a la plaza y después me voy a dormir porque sí y sigo con el cajellito y unicoño mañana cupo años un añito cumplo sí dos añitos tengo un añito y voy a cumplir dos bueno voy a voy a comer algo no y mañana lo festejo voy a comer la pizza comer pizza y después voy a voy a hacer otra cosita voy a comer pizza y después me voy a comer un heladito rico a ver donde hay de la luz hay alguien que atienda no hay nadie que atienda hola tienda no no tienda bueno me agarro una pizza eh pero que nadie que nadie se te cuenta yo yo agarro una pizza porque porque quiero comer pizza pero que nadie se te cuenta que estoy agarrando pizza sin pagarla por favor porque en la que se da cuenta mamá me mata así que voy a agarrar dos pedazos de pizza mejor yo como todo porque tengo mucha hambre voy a comerme todos voy a comerme todos gracias señor tengo dos pesos con eso le basta ¿no? tome listo ya está señor me voy señor ya me voy gracias me voy me voy me voy antes de que antes de que me secuestren me voy me voy me voy me voy me voy a comer un helado eso sí tengo plata para pagarlo tengo dos mil así que para pagar un helado tengo plata así que voy a ir a comer un helado y ya me voy a casa a dormir voy a comer un heladito rico o me lo llevo a casa me lo llevo a casa y en casa como sí me voy a tener transportar con un taxi y después del taxi me voy a comer el helado en mi casa súper bien porque porque sí voy a voy a comerme el helado jujuu yo 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 yo